Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de ángeles de la semana del día lunes 12 de agosto al domingo 18 de agosto del año 2019. Pues muchas gracias por ser parte de Damas Bienestar Holístico, muchas gracias por compartir los videos y bueno te quiero recordar que el día 15 es el día de la ascensión de la Virgen María, por si lo quieres celebrar. Bueno, hablando de ella empezamos con las cartas de la Virgen María de Dory Virtue. Y en esta ocasión, justamente por lo mismo, voy a sacar dos cartas de esta set de cartas, uno como el mensaje para toda la semana de la Virgen María para todos nosotros y uno para el día de su ascensión que es el día 15. Lo voy a poner acá. Y de mis cartas, pues cojo tres cartas, como sabes, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que sientes es la carta adecuada. Es como con mucha certeza, no hay duda. Si hay duda, entonces no es la carta. Es como cuando hay certeza, pues, cuando sabes esto. Y esa certeza, bueno ahora desde un punto de vista muy material, es como cuando vas de compras, ¿no? Digamos, ropa. Y bueno, ves, qué sé yo, unos zapatos que te encantan, que sabes, esos son. Esos tienen la forma, tienen el color, tienen el precio, esos, ¿no? Y no tienes duda alguna. Así es con esta carta. Es la intuición. O sea, no hay un proceso intelectual, si no se siente, ¿no? En esta ocasión decidí utilizar como carta adicional las cartas de Dory Virtue, de la terapia angelical. Este es el arcángel Rafael que está aquí. Pero hay varios arcángeles, no solo es el arcángel Rafael. Y bueno, vamos a ver cuál es el mensaje adicional. Muy bien, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Para esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Truth, verdad. Bueno, esta carta creo que es la que más ha salido en todo el año. Y bueno, repito nuevamente, es el arcángel Gabriel, aquí con la glariola blanca. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Entonces, bueno, va siendo tiempo de realmente que haya transparencia. Y bueno, visto desde un punto de vista político, ahorita en comparación, aquí en México, el presidente y su gabinete, supuestamente están tratando de hacer una limpieza, de que no haya nada de corrupción, de que todo sea transparente, de que todo sea limpio, de que no haya desvíos de dineros, etcétera. Entonces, bueno, queriendo pensar que es realmente honesta y verdadera esta iniciativa propuesta y de hecho, bueno, lo están haciendo, este, pues igual, ¿no? Uno, el depurarse, el limpiarse y ser honesto. Y ser honesto de una manera amable. Es importante que seas amable, que no seas, no te andes lacerando, ¿no? De, ay, sí, yo sé esto, siempre la fallo, o en esto soy mal, o lo que fuera. Sino al contrario, sí decir, ok, aquí esto me falta y aquí, pues podría mejorar esto. Pero al igual reconocer las cosas positivas. Y entonces van a hacer como un balance y decir, ok, esta es mi verdad y de acuerdo a ella, pues puedo mejorar algo. Entonces, hazlo. Recuerda la semana anterior, la palabra fue acción. Entonces, bueno, nos están pidiendo tomar acciones de la semana pasada. Y aquí, pues, este, ser totalmente sincero, asincerarte contigo misma, contigo misma, ok. Bueno, para el día lunes y martes, la carta dice, almas gemelas. Es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor, incondicional, y dice, Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Así se ve la carta. Y bueno, este, yo como lo entiendo, lo que denominamos como alma gemela es un alma que antes de nacer, cuando hicimos los contratos, que están en los registros akáshicos, pues, funge un poquito a veces como un espejo, ¿no? Tanto para los logros, para las partes que nos faltan un poquito. Pero hay una comunión, hay una comunicación intrínseca muy buena. Y es a través del amor incondicional. Entonces, como es a través del amor incondicional, este, es una terapia muy bonita, muy bella. Y esto puede ser, como dice la carta, desde un ser humano. Este, y ahí muchas veces tenemos la idea, pues, muy de Walt Disney, ¿no? De que, pues, es la pareja. No tiene que ser la pareja. Digo, muchas personas lo desean que así fuera. Desde un punto de vista romántico. Pero igual puede ser un familiar, puede ser una amistad. O puede ser tu ángel guardián, que es el ángel que mejor te conoce a través de toda tu trayectoria, toda tu existencia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pedirle a Chamuel que nos deje reconocer a nuestra alma gemela. Bueno, por el día miércoles y jueves, la carta dice paciencia. Es el arcángel Sandalfón y dice, arcángel Sandalfón, Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Entonces, bueno, es creo una de las virtudes que más nos llega a fallar a veces, la paciencia. Y llegamos a ser muy impacientes. Queremos que ya, ¿no? Que pase en este instante. Ya lo visualicé, ya le trabajé, ya quiero que se manifieste. Pero recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles o a la cornea celestial. Y cómo adquirimos paciencia, pues a través de la paz interna. Y cómo adquiero la paz interna, pues puede ser a través de la meditación o a través de hacer una interiorización y conectarse con uno mismo, ¿no? Puede ser, hay personas que lo llegan a hacer a través del yoga, puede ser que lo hagas a través de algo muy profundo, que puede ser la música, ¿no? Algo que te mueva. Puede ser, de hecho, también una película que te mueva y te conectes contigo, ¿no? Y, este, pues veas, no sé, la vida de alguien y eso te inspire y te cambia o te identifiques, etc. Entonces, bueno, adquiere esa paz interna, esa tranquilidad. Y aunada a la paz interna está la fe, el saber que a pesar de todo el ruido, a pesar de todas las dificultades aparentes, la corte celestial te ama, me ama, nos ama, y de que todo es para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, perdemos ahí la paciencia y pensamos que ya se va a venir abajo del mundo. Pero, en realidad, casi todo tiene solución y todo es parte del plan divino. Entonces, respetar eso y saber que, bueno, todo cambia también, ¿no? Como nosotros cambiamos y todos los días es una oportunidad nueva para mejorar, pues también va a mejorar todo lo que nos está pasando. Entonces, desde un punto de vista individual al colectivo, ¿ok? Entonces, bueno, para el Día de la Virgen, de la Ascensión de la Virgen, la carta dice tenderness. Ahorita lo traduzco, ¿se me fue la palabra? En sí es cariñoso, creo. A ver, vamos a ver. Dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil y amable, y a la vez poderosa o poderoso. Tierno, sería tierno. Tenderness es tierno, ¿no? Ternura. Entonces, bueno, esta es la carta. Entonces, nos está recordando a la Virgen que podemos ser gentiles, amables y aún así ser muy poderosos. Este, y de hecho, he hecho la experiencia de que, bueno, pues, mientras somos gentiles y somos amables, este, se mueven más fácilmente las cosas. Ahora sí que si vas a una dependencia de gobierno, que si vas a reclamar a una tienda, si llegas ya enojado, aventando cosas, recordándole a toda la familia, al empleado, entonces, pues, lo más probable es que tenga poca voluntad de ayudarte y solucionar el problema. Pero si llegas de una manera amable y decirle, oye, pues, mira, no estoy de acuerdo en esto y, pues, no, esta es la situación y vengo a reclamar esto o lo que fuera, pero de una manera amable, entonces, bueno, las cosas fluyen con mayor facilidad y la disposición de la gente es mayor. Y, pues, lo que quieres es llegar a la meta, ¿no?, solucionar ese problema, este, que te hagan válida la garantía o la situación que fuera. Entonces, bueno, pues, sea amable, sea gentil, pero a la vez esto te está dando poder, o sea, sin exigir o demandar de una manera agresiva, sino sí el demandar de una manera gentil y amorosa, ¿no?, y estás ejerciendo tu poder, ¿no?, no es que te estés dejando, simplemente estás participando tu inconformidad y que estás pidiéndole a la persona que te ayude en este proceso a llenar la solicitud o lo que fuera, ¿no?, entonces, bueno, nos está pidiendo ser amables. La Virgen María, y como última carta, viernes, sábado y domingo, la carta dice disolver obstáculos, y es el Arcángel Rafael, y dice Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Entonces, bueno, aquí igual, como sabes, Rafael es el Arcángel sanador y es el Arcángel que armoniza situaciones. Entonces, bueno, si hay obstáculos, si hay trabas, si las cosas no están fluyendo de acuerdo a lo que deseamos, no en el momento adecuado, pues hay que pedirle a Rafael que nos ayude a disolver estos obstáculos y abrirnos los caminos y a armonizar cualquier situación, ¿no? Al fin y a cabo hay un dicho que dice que la verdad, al fin y a cabo la verdad siempre se hace presente, ¿no?, tarde o temprano. Entonces, bueno, y todo a través del amor, ¿no? Si notas el mundo, cada vez yo lo siento más violento y más agresivo, y es justamente lo contrario a lo que nos está pidiendo la Corte Celestial, ¿no? Ser amables, ser unidos, etc. Entonces, todo a través del amor. Muy bien. Como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen año. Bueno, la carta dice, eres un ser de luz, poderoso. ¿Ok? Así se ve la carta. Y dice, es seguro para ti ser poderoso. Volvemos a la carta de la Virgen María, ¿no? De que, pues, eres poderoso, puedes ser gentil y amable, y no por eso eres vulnerable. Al contrario, eres poderoso. Tu poder espiritual trae grandes bendiciones al servir amorosamente a la divinidad. ¿Ok? Entonces, creo que está bastante claro el mensaje y cómo se han conjugado. Y aquí volviendo con alma gemela. Si te acuerdas, la semana anterior salió también una carta con el arcángel Raguel de relaciones. Entonces, bueno, esas relaciones que tenemos, esas, en especial esta pareja espiritual, ¿no? Es que es el alma gemela. Nos ayudan en estos trayectos, ¿no? Es un poquito como el bastón para quien necesita una ayuda al caminar. Entonces, nos están diciendo, aquí estamos. No te preocupes, todo está bien, ¿no? En paciencia. Sea amable, sea tierno, sea gentil. Pero aún así eres poderosa, poderoso, ¿no? Y te vamos a ayudar a disolver los obstáculos y abrir los caminos. Muy bien. Te deseo una muy bella semana. Y agradezco nuevamente de corazón tu atención. Y que compartas este video, el cual hago con mucho amor. Hasta la próxima vez. Namasté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!